Uno, dos, tres, cuatro Que hay mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no deja de qué es Un carro viejo que viene pitando Hoy hasta el que tres y lo llaman ahora al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Mordura cosas de él Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Mire muchachos, no me arrepiento Y tanto con mi avergüenza Yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio fiel Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Todo mundo con las manos en alto Y diciendo Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso pasito No dejes que te tambalear Cargacha, paso pasito Cargacha, psico- fantasy